¿Qué tal, barriochero? ¿Podría pagarme el vehículo un segundito? ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién es usted? Comisario Inspector Gómez ¿Qué tal, señor? No, por la patente, señor, por eso Lo guardaron adelante, ya está, como el cacho Por eso, perfecto, señor ¿Qué? ¿Se recomienda no pagar, señor, señor? No, perfecto, no, porque vi la patente está cortada, por eso No, me parece perfecto, pero por su seguridad ¿Qué? ¿Qué? Me gusta Aguardamos un segundito al móvil, señor Aguardamos un segundito al móvil ¿Por qué? No, por un segundito, nada, porque como estoy solo, por eso ¿Y usted no tiene el cienciario? No, no tengo el nuevo de la jerarquía, señor No veo la credencial ¿No me conoce a mí? No lo vi nunca, señor ¿Pero qué no lo tengo? No se lo voy a prestar, señor, hasta que no me muestre la credencial ¿Tiene la información? ¿Usted es el comisario? Comisario 12, señor ¿Qué hay aquí? No, después de eso, señor A ver, no, claro Sector 4, Salisa, ¿me envía el hosped a lo que es media entre Procopera y Miriam? ¿Por revés? Es una falta que usted no me hagan Perfecto, señor Yo sinceramente le pido mil disculpas, pero estoy interpretando como corresponde un vehículo, lo que tiene la patente Yo le pedí No me estoy dejando de eso, señor Lo único que le estoy diciendo No lo reconozco por los lentes, también el señor Bueno, vosotros le venís directo, vosotros le... ¡Haz, firma, tíos, también el viejo! ¡Haz, firma, tíos, de minuto y esto!